El empresario Sergio Zapata Vález ingresó una solicitud de juicio político en contra del expresidente municipal de Otompe Blanco, Luis Torres Llanes, ante la quinceava legislatura por el desempeño irregular en su función pública. Además, ha interpuesto una demanda por los delitos de coalición indebida, negligencia en el desempeño de la función, aprovechamiento ilícito del poder o abuso de autoridad ante la Fiscalía, cuya carpeta de investigación quedó asentada en el expediente FGE-OPB-878-2018. El ahora presidente municipal de la capital del estado Hernán Pastrana comentó que Torres Llanes ha causado un agravio en materia económica y de salud en el ayuntamiento, evitando la inversión en la localidad. Por cierto, hay que recordar que el empresario Sergio Zapata Vález denunció públicamente un intento de extorsión por parte del exalcalde Torres Llanes por la cantidad de 100 millones de pesos como condicionante para darle luz verde a su proyecto de inversión.